para empezar a quitar estas piezas de la puerta vamos a ver si, yo ya las afloje estas dos piezas, primero esta y luego esta esta atornillada y también esta pieza de aquí y vamos a seguir quitando piezas, ahorita poco a poco voy a ir grabando de ahí vamos a quitar esta pieza también, es muy fácil de quitar, solo con un desarmador plano la jalamos y vamos a desconectar los switches de los vidrios ok, ahora tenemos esto así ya tenemos desconectado esto, los cables, todo ahora vamos a proceder a quitar este tornillo también que está aquí para poder jalar la tapa, la tapa de plástico quitamos esta pieza también, la del espejo así más o menos se ve y seguimos aquí tiene alrededor de la puerta, tiene unos remaches o unos clips que simplemente se botan chispándolos con mucha fuerza con un desarmador o algo entonces tiene, hay que quitarlos todos alrededor de la puerta una vez que ya hayamos chispado todos, todos los clips va a quedar así y ya simplemente vamos a empujar hacia arriba y listo, tenemos ya el panel quitado y seguimos así se va a ver seguimos ok, vamos aquí quitamos este plástico esta cubierta de plástico que tiene aquí chispamos estos plásticos también los dos y se va a ver así más o menos ahí tiene unos tornillos y seguimos donde tiene los tapones de plástico que es aquí y aquí tiene unos tornillos unas tuercas vamos a ocupar una extensión pequeña y un dado número 10 y vamos a aflojar los dos tornillos vamos para allá adentro donde va la pieza de la llave no sé si se alcanza a ver tiene un seguro que es este que es el que agarra la pieza donde va la llave no sé si se alcanza a ver desde aquí tal vez no, verdad pero estoy seguro hay que empujarlo y chispar botar la pieza donde va la llave por dentro voy a ver si puedo hacer una mejor toma ahí se ve aquí se ve la pieza esta pieza ahí va el seguro se bota sin que lo pierdas con mucho cuidado y es la primera pieza que vamos a botar y hay otra también vamos a esa ok aquí en esta varilla hasta abajo ahí se no sé si se alcanza a ver hay un brochecito amarillo como amarillo naranja se bota para que salga esta varilla para que quede libre yo tuve que romper la manilla porque aquí por dentro hay una pieza de metal que va junto con la manija que va a ser hasta lo imposible para que no pueda sacar la manija la verdad me costó mucho que tuve que romperla miren como está para sacarla y aquí está la la pieza de metal que les digo que viene junto con esta pieza junto con la manija entonces pues yo como ya no sirve pues yo se me hizo más fácil romperla para poderla sacar pero la verdad sí que me costó entonces diciendo eso aquí está la pieza donde va la llave entonces vamos a proceder a instalar la nueva ok aquí tiene un brochecito que se lo presionas hacia afuera y va a salir bien fácil la laqueadera de la puerta para que se la pongas a la nueva aquí ya tenemos la nueva manija con su con su broche con su laqueadera está lista para instalar vamos a eso esta pieza va a ir por dentro de la puerta y obviamente la maneja va a ir por fuera va a ir así va a ir así pero esta pieza por dentro va a ser un reto pero hay que darle ok entonces lo que vamos a hacer ahora es metemos la pieza de metal primero y luego metemos de esta manera la la manija y luego y luego adentro las vamos a acomodar y las vamos a trabar recuerden que esta pieza va por dentro la de metal y obviamente la manija pues nada más va así va a ir pegada por fuera ok entonces vamos a eso bien compas pues ahí quedó la verdad que si cuesta mucho trabajo pero te la tienes que ingeniar y averiguar pero si de que se puede se puede pero si si la verdad si me costó mucho trabajo pero ahí quedó ve nomás ok bueno pues espero les sirva de algo la verdad no pude grabar todo ni explicar todo muy bien porque la verdad es complicado pero aquí hay que echarle cabeza hay que echarle ganas hay que pensarle un poco pero si si sale hay cualquier pregunta ahí estamos sale pues la verdad que Na hay que ir